corre vídeo estamos en una famosa plaza de aquí de tijuana que se llama plaza carrusel y andamos caminando aquí por estos lindos pasillos y aquí subiendo las escaleras estoy viendo unos lindos angelitos a ver muchachitas como se llama usted y para qué se ríe piensa que esto es un chiste a ver vamos con el otro angelito como se llama usted dulce y si está dulce o puro cuento que hacen por aquí mis divinas nacieron en tijuana donde viven por acá en alguna color de tijuana claro claro son amigas hermanos primas novias seguras que tienen que decir algo una palabra que le quieran aquí decir a la gente que lo va a ver por ahí una página de youtube dulce algo que quieras decir soy de muy pocas palabras usted señorita están muy amargadas así son las de tijuana así amargadas no son tóxicas así que a poco si salen a los novios en corto en corto ahora yo entiendo por qué andan juntas ok digan adiós